otra noticia con el tío joe biden que está firmando y haciendo nuevas propuestas para que personas que vivan fuera de eeuu puedan venir a invertir acá a eeuu con tan solamente 250 mil dolaritos vamos con la fecha de la noticia 10 de mayo del 2021 la administración de biden resucita el programa de emprendedores inmigrantes el programa de la era de obama permite que los empresarios inmigrantes venir a los eeuu y comenzar sus negocios como la ve tiene usted 250 mil dolaritos bajo el colchón en el cochinito en la alcancía rompa la y véngase para eeuu porque aparte los beneficios son buenos siempre y cuando tenga el dinero hable inglés comprenda de finanzas y tenga un negocio que pueda darle mucho mucho dinero acá en eeuu porque para venir a perder 250 mil dólares mejor ni lo intente la regla del emprendedor internacional establecida por la administración del presidente obama en el 2017 permite a empresarios extranjeros trabajar en el país hasta por cinco años bueno son buenos cinco años para trabajar y sacarle dinero a esa inversión que usted vaya a hacer entre los requisitos para participar en el programa figura que las nuevas empresas atraigan al menos 250 mil en capital de riesgo a eeuu contraten al menos 10 empleados y cumplan otros puntos de referencia es muy buena opción si alguien quiere venir a abrir un restaurante tiene el dinero allá digamos en honduras en el salvador en guatemala o méxico tiene ese dinero quiere venir a abrir un restaurante una empresa o algo tendría legalidad por cinco años es muy buena opción para traer su dinero a eeuu como les digo les voy a contar una anécdota muy rápida para nosotros que grabamos vídeos en varios países una oportunidad tocó que nos extorsionaran es cierto que nos dijeran oye colabórate con un dinero sino a los chicos les vamos a hacer un daño bla 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 y la verdad que uno se siente muy mal y uno dice bueno tengo ese dinero puedo invertir en un país donde voy a tener más seguridad quizás puedo aprender a hablar inglés o poner un negocio en un área donde haya muchos hispanos no requiera mucho inglés pero aunque para los trámites y se lo van a pedir o quizás la entrevista pero volviendo al tema cuando uno siente eso de extorsión uno quisiera salir corriendo y poner segura a su familia a sus seres queridos a las personas que trabajan para uno y esa forma quizás muchas personas quizás de habla hispana de centroamérica puedan aprovechar esta oportunidad de venir a eeuu legalmente invertir su dinero y por qué no darle más empleados a más hispanos perdón quise decir más empleo a más hispanos pero volviendo al tema les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan revisar esta información y tener las fechas cuando ellos van a estar aceptando solicitudes para que si usted tiene ese dinero y desea invertir en eeuu pueda hacerlo de una forma legal tener cinco años para ver si su negocio prospera y si no pues obviamente tendrá que regresar a su país pero en esos cinco años ya puede tener otra opción para quedarse en este país si este vídeo le ha gustado mucho no olvides suscribirse es totalmente gratis y nos vemos hasta la próxima